Yo agradezco que nos tomen la llamada y ya está en la línea el licenciado Isidro Jordán, quien es el secretario de finanzas del gobierno del estado de Baja California Sur. Isidro, te saludo con gusto, gracias por tomar la llamada, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo Armando, gracias por la oportunidad de hacer este enlace con su importante programa y saludo con mucho afecto y con mucho gusto a todos los radioescuchas de Los Cabos a la Carta. A ver, este tema que es polémico y muy importante además para el progreso del estado en cuanto a la cantidad de necesidades que satisfacer en cuanto a servicios, no solamente de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura en general, que es este aprovechamiento precisamente de la infraestructura, esta iniciativa del Ejecutivo que hace seis meses se planteó y que hoy vence, ¿no? Hoy vence o mañana en estos días, cuéntanos cuándo vence, para que ya se implementara y que se diera a conocer, por un lado, tanto el mecanismo para poder obtener estos recursos de los turistas extranjeros, tengo idea, que andarán por los dos millones y pico, por un millón ochocientos mil al menos anuales, y qué se va a hacer con este dinero, cómo se va a aplicar, y sobre todo, si esto ya inicia o va a haber una prórroga. Todo esto, a ver si nos lo puedes detallar, Crío Isidro. Con mucho gusto, Armando, con mucho gusto para toda la audiencia. Como bien lo hice, a finales del año pasado, en virtud del paquete fiscal que presentó el Ejecutivo del Estado, el licenciado Carlos Mendoza David, dentro del paquete venía una reforma a la ley de Hacienda, que incluía el artículo ciento veintinueve, y que era la creación de un aprovechamiento que implicaba el cobro por el uso y goces desde la infraestructura pública estatal a todo aquel visitante extranjero que llegara a Baja California Sur, por el orden de una tarifa de trescientos cincuenta pesos. Como sabes, resultó aprobado, se convirtió en ley, y entró en vigor a principio del mes de diciembre del año pasado, dos mil dieciséis. Sin embargo, para la implementación del mismo, hubo un lapso que un artículo transitorio de la propia ley nos obligaba y nos daba ciento ochenta días para implementar la mecánica de este cobro, plazo que vencía el día treinta de mayo, que acaba de suceder el día, hace dos días, Armando. Sin embargo, de diciembre para acá, debo decirte, y tú has estado bien enterado, porque como bien lo señalas, ha sido un tema no solamente polémico, un tema muy importante por esta decisión que es novedosa en el país y que por supuesto nos puso en el ojo de todo el sector empresarial, no solamente de los cinco municipios del Estado Baja California Sur, sino a nivel país. Hemos sostenido reuniones a partir de diciembre del año pasado hacia acá con el sector empresarial, con los sectores de los empresarios turísticos, especialmente en el municipio de Los Cabos, y hemos recogido sus inquietudes, ellos han conocido nuestras justificaciones y nuestras posturas del por qué, la posición, motivos del propio aprovechamiento. Y fue así que el día diecisiete de mayo, antes de que nos venciera precisamente los ciento ochenta días que venían el artículo transitorio, Armando, el gobernador del Estado presentó una iniciativa al Congreso donde le solicita autorización para crear un fideicomiso para la administración y el destino de estos recursos que se capten con motivo del aprovechamiento. La creación de este fideicomiso es precisamente para buscar, brindar mayor transparencia en el uso de este recurso para garantizar que el destino de este aprovechamiento sea verdaderamente establecido en la ley de Hacienda y obviamente contribuir una mayor rendición de cuentas que eso quiere la ciudadanía y eso quiere el sector empresarial y eso el gobernador está convencido de que así deba de ser. Se presentó el día diecisiete de mayo, entró a estudio y a revisión y el martes veintinueve se sometió, el martes treinta, perdóname, se sometió a votación en el Congreso y resultó autorizado. De tal suerte, Armando, que a partir del martes han autorizado los señores diputados y las diputadas con dieciséis votos a favor de esta medida de fideicomitir el recurso del aprovechamiento y nos dieron noventa días para crear un instrumento que es el objeto del fideicomiso, cómo va a estar conformado su cuerpo de gobierno y definir precisamente las reglas de operación del propio fideicomiso y su comité técnico y también nos dieron noventa días precisamente para concluir la mecánica del cobro del mismo. Vamos en muy buena ruta y creo que una vez que empecemos de nuevo a comentar con los propios señores empresarios la creación de este fideicomiso, lleguemos a buen fin y estemos a muy poco tiempo de poder materializar el cobro de este aprovechamiento. Ahora, dentro de estos noventa días, ¿también se va a definir la manera, el mecanismo para captar este aprovechamiento? Exactamente, incluso la ley define cómo a la gente que ingrese vía aérea, cómo habrá de hacerse el cobro, decía también la gente que llegue vía marítima a través de las administraciones portuales integrales, la gente que entre por vía carretera donde nacía la obligación del sector hotelero, sin embargo, la mecánica real y por eso el proceso de socialización y acercamiento con el sector empresarial, pues para causar, como siempre, la menor molestia posible a esta fuente de ingreso tan importante que es nuestro turista. Sin embargo, estamos en una muy buena ruta para encontrar la mejor forma, la forma que sea más equitativa y más efectiva para poder ingresar este recurso que sin duda, Armando, va a llegar a hacernos la diferencia al Estado de Baja California Sur y va a permitir que el crecimiento económico vaya de la mano con el crecimiento de las necesidades sociales. Ahora bien, sigue siendo una de las primicias, es que solamente los extranjeros que pernocten, o sea, que pasen más de 24 horas en cualquier ciudad o población del Estado de Baja California Sur. Así es, porque este aprovechamiento, que no es un impuesto, no es un derecho, al visitante extranjero que permanezca más de 24 horas en territorio de Baja California Sur, le vamos a aplicar este cobro, porque de otra manera puede entrar la discusión de los temas de constitucionalidad del libre tránsito, porque lo que está agravando el aprovechamiento es precisamente el uso y goce de la infraestructura pública externa. En cuanto a la posibilidad de que los hoteles lo pudiesen detectar, o digo, para bien, recaudar, imagino que está descartado debido a que se ampararon por lo menos el 90% de ellos, ¿no? Sí, hemos venido a darle atención. Yo creo que este país es un país de leyes, y este Estado es un Estado que ha comprometido el gobierno que encabeza el licenciado Carlos Mendoza de estar del lado de la ley y del lado de a quien le existe el derecho, y es muy sano. Algunos empresarios hoteleros se sintieron que les hacía daño, que les causaba alguna violación esta situación del aprovechamiento y recurrieron al amparo. Sin embargo, se han venido ventilando en el tiempo, y nosotros hemos estado atendiendo, pero debo decirte que a la par hemos continuado con la plástica, y hoy estamos en una muy buena situación de tal suerte que con este fideicomiso que ha autorizado el Congreso que se forme para que se fideicomite el recurso que se recaude, los empresarios van a tener una tranquilidad, una certeza, como es la que está buscando el gobierno del Estado, como es lo que quiere la ciudadanía, y seguramente vamos a estar en muy buen término y en muy buenas pláticas en las semanas próximas a llegar, Armando. Pues bueno, vamos a estar atentos. Por lo pronto son 90 días adicionales para establecer y definir el reglamento. los mecanismos para recaudar este aprovechamiento, y como ya lo dices, no es un impuesto, no es un derecho, es un aprovechamiento y que sin duda va a tener repercusiones importantes a nivel nacional, ya que es la primera vez que se aplica un aprovechamiento, como dices, a los turistas, y quizá esto pueda beneficiar al Consejo de Promoción Turística de México, que es el que empareja los fondos para la promoción turística, y que sobre todo los destinos turísticos puedan contar con una mejor infraestructura para el servicio y goce, no solamente de los residentes, sino de los visitantes. Y una de las preocupaciones que yo me acuerdo en las primeras discusiones era de cómo se iba a aplicar la transparencia con la que se iba a aplicar, pero ya me dices que este fideicomiso, que ojalá pueda ser, pues, muy similar al que aplica aquí en los cabos, al menos, y en Baja California Sur, que es el fideicomiso turístico, tanto de los cabos, Fiturca, como el Fitúes, que es el del Estado, que ha tenido mucho éxito. Me imagino que este modelo estará también tomado en cuenta, considerándose para este fideicomiso, Isidro. Sí, por supuesto que sí, Armando, debo decirte, como bien lo señalas, que el Fiturca, que es el fideicomiso de turismo de los cabos, es ejemplo a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, es ejemplo en su manejo a nivel Latinoamérica. Es un fideicomiso estatal, donde ahí se fideicomiten el 3% de la tarifa de costo noche de hotel, y que se va directamente, el 100% de lo que se capta, se va a la promoción turística. ¿Y por qué ha tenido un manejo adecuado? Pues ahí están ustedes, allá en los cabos, ahí están creciendo día con día con una estupenda promoción que están llevando a cabo a través del propio fideicomiso, y por supuesto que todas las organizaciones nacionales están muy pendientes de lo que suceda con este aprovechamiento acá en Baja California Sur, porque el Estado se está dando a la tarea de encontrar la manera de mejorar los ingresos, de encontrar alternativas que permitan darle suficiencia y atención a las necesidades que va generando el desarrollo, Armando. Tú hoy sabes la cantidad tan importante de inversión que existe en el municipio de Los Cabos, solamente allá hay casi 5 mil cuartos en construcción en este momento, que van demandando servicios, que van generando empleo, que nos van dando indicadores nacionales donde nos ponen a la cabeza por la generación de empleo, que nos ponen a la cabeza en el promedio de salarios que existen, y en fin, que nos vamos distinguiendo a nivel nacional por lo que está sucediendo en Baja California Sur, y que un gran motor especialmente es el municipio de Los Cabos, allá donde están ustedes. Sin embargo, para el gobierno, para los municipios, se va complicando y se va imposibilitando la posibilidad, valga la redundancia, de ir creciendo a la par de este crecimiento económico que se está dando. Estamos hablando, perdón, sí, te interrumpí. De un instrumento como este nos va a permitir hacer la diferencia y poder darle atención también a los distintos temas en educación, en salud, en deporte, en cultura, en seguridad pública, en generación al propio empleo, en lo agropecuario que tiene que ver con pesca y agricultura, que nos permite equilibrar las necesidades que se vienen en cuanto a camas de hospital, en cuanto a servicios de agua potable, y en fin, todas las necesidades que genera un crecimiento tan importante como el que está teniendo el día de hoy el municipio de Los Cabos y en general el estado de Baja California Sur. Cuánto, ¿cuál es el monto estimado anual por los ingresos que se van a obtener con este aprovechamiento? En la ley de ingresos de este año 2017 consideramos solamente 147 millones de pesos de todo el universo que pudiéramos generar. ¿Por qué? Precisamente porque sabíamos que la implementación y el cobro del mismo nos iba a llevar algunos meses. Sin embargo, creemos que vamos a poder lograr captar esa cantidad de los 147 millones de pesos que en este año venían considerados para fortalecer la seguridad pública, pero sin embargo ahora con la creación de este fideicomiso que habrá de garantizar que el destino del aprovechamiento sea el establecido por la ley, yo creo que el año próximo, ya que tengamos instrumentada la mecánica y ya que sepamos especialmente y precisamente cómo lo vamos a cobrar y cuánto vamos a percibir, nos va a permitir hacer una planeación muy adecuada que deberemos de nacer el año que entra por el orden de los 525 millones de pesos. Sí, a lo mejor en números muy alegres si recibimos aproximadamente un millón ochocientos mil visitantes extranjeros al año, ya estamos hablando de 630 millones de pesos. Que nos hace verdaderamente la diferencia, Armando, ojalá llegue eso y ojalá se siga incrementando como lo está teniendo el turismo, tú sabes, ha habido crecimientos muy importantes en lo que va del año. Hablar, Isidro, pues vamos a estar pendientes del desarrollo de estos 90 días. 90 días, que hoy es el primero. Entró en vigencia. Entonces, a finales de agosto estaremos hablando, a ver cómo va. Esperemos antes poder estarte pidiendo la oportunidad de que nos dejes decirle a la ciudadanía, a todos los radioescuchas, los cabos a la carta, de en qué términos vamos y a partir de cuándo lo ponemos ya en implementación del cobro. Te agradezco mucho, Isidro. Armando, no me das una oportunidad, aprovechando que está en el aire para dar una buena noticia. Dicen que las buenas noticias siempre es bueno aprovechar, darla en los medios tan importantes como el tuyo. Debo decirte que el día de hoy se publicó un decreto, un decreto condonatorio, el cual establece la condonación de contribuciones estatales, multas y recargos en lo que hace a la tenencia y en lo que hace a la revista. De vehículos, ¿verdad? De vehículos. Así es, estuvo vigente con un programa de apoyo y al fortalecimiento de la economía familiar por parte del gobernador del estado durante a finales de enero y tuvo vigencia hasta el día 28 de abril. Sin embargo, tuvo muy buena aceptación por la ciudadanía. Mucha gente acudió a regularizar sus adeudos que tenían en cuanto a revistas y en cuanto a tenencia. Y ha decidido el ejecutivo del estado poner en vigor este decreto a partir del día de hoy, primero de junio, hasta el día 31 de julio. Van a ser dos meses completos donde va a tener posibilidad la ciudadanía que no se adhirió a aquel decreto para que puedan tener acceso a tener el 30% de descuento en el impuesto total vehicular, que es la tenencia del año 2012, 2013 y 2014. Asimismo, el 100% de descuento en los recargos y multas por falta de pago oportuno. Muy bien. También tendrán el 100% de descuento en revistas y vehículos del 2013 y años anteriores y el 100% de las multas y recargos en las revistas vehiculares 2014, 15, 16 y 17. Es una buena noticia y si queremos hacerla del conocimiento de la audiencia y de los amigos de la ciudadanía en el municipio de Los Cabos para que se acerquen a nuestras oficinas, a nuestros módulos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que tengan acceso a este beneficio que sin duda también llegará a contribuir en algo a la economía familiar. Muy bien, pues muy buena noticia y agradecemos que hayas aprovechado este medio para darla a conocer y estaremos repitiéndola aquí seguramente en los noticios de Cabo Mil para que la gente, bueno, si tenía este dolor de cabeza por los pendientes de multas y recargos pues ya quedan condonados por este decreto que acaba de dar con ser el gobernador Carlos Mendoza. David, gracias Isidro. Muchas gracias, metimos un hola Armando pero con mucha confianza. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos. Encantado que te vaya muy bien, Isidro Jordán. Gracias. 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 Gracias.